Una noticia importante que ocurrió el fin de semana, ocurrió en Santiago, en la denominada Arena del Cibao, que es una especie de pabellón de deporte, donde también los partidos políticos realizan sus actividades. Allí, en una actividad organizada por la alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía, se convocó a una buena cantidad de personas, seguidores, militantes, dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, el Partido de Poder, a los fines de expresarle apoyo a los planes de una eventual reelección del presidente Luis Abinader. Todavía él no ha dicho si va o no va, pero muchos de sus más cercanos colaboradores lo dan como un hecho cierto, que es cuestión de tiempo, y Carolina no ha querido esperar, ha convocado a su gente, allí lo arengó, en el sentido de que cuatro años más para el presidente Luis Abinader, y se hizo acompañar de Freddy Fernández, un dirigente que tiene un movimiento que se llama Más Cambio, Movimiento Más Cambio, que plantea que el presidente Luis Abinader, a quien califica como un hombre trabajador en extremo, es una necesidad que continúe en el poder para que culmine un segundo periodo de gobierno constitucional. Ese es el primer movimiento en firme que se hace, siempre se había presentado cartel, letrero donde va el presidente, pero el presidente a veces que se le han preguntado, dije, no, yo todavía no estoy en eso, yo lo que estoy es trabajando, yo no tengo tiempo puesto, vamos a esperar más adelante, siempre barajando esto, pero ya con esa actividad, usted ven a Carolina ahí con un discurso encendido, ya yo creo que ciertamente eso arrancó en firme. Mira, don Fred, lo primero es que todo el mundo sabe que Luis Abinader se va a reelegir, o por lo menos se va a repostular. Lo va a intentar. Lo va a intentar, bueno, se va a repostular, elegirse ya es lograrlo. Se va a repostular. A mí, yo estoy preocupado por este país. Aquí definitivamente la institucionalidad que cacarreó tanto y el cambio que cacarreó tanto el presidente Luis Abinader se ha ido al carajo. Lo primero es porque es el propio PRM que está haciendo eventos políticos a destiempo. Debió de dar el ejemplo para que la Junta Central Electoral le pueda exigir a la fuerza del pueblo y al PLD que no hicieran actividades políticas de destiempo. Pero no, arrancó el PRM de primero. Eso es por otro lado. Luego, más cambio. Pero, ¿cuál es el cambio? Yo no he visto ningún cambio. Recuerda que ese fue el eslogan de la campaña. Yo le pregunto, no, no, yo le pregunto en los hechos, ¿cuál es el cambio? Porque incluso, yo no sé si usted lo ha notado, pero en lo que se sentía un cambio era en la justicia. Uno percibía como que sí, que había una verdadera voluntad de permitir que la justicia, que el Ministerio Público trabajara. Ya el presidente ni de justicia habla. Ya no habla de ese tema, ya le importan otros. Porque ya quieren que se diluya el tema judicial. Porque parece que ya hay intereses políticos que se sobreponen a el ataque a la corrupción y el fortalecimiento institucional. En sentido general, don Freddy, yo no veo ningún cambio. Pero, como quiera, el PRM tiene su derecho a prometer más cambios. Y además, Luis Abinader tiene a su favor una cosa. Y es que la reelección no está prohibida. Entonces, si lo permite la ley y la Constitución, él está en su derecho de aspirar postularse y si la gente vota puede reelegirse. Pero recordamos que el ex presidente Hipólito Mejía lo intentó y estaba prohibido. modificó la Constitución, se lanzó a su candidatura, pero perdió, no pudo pasar. Bueno, y Danilo Medina lo intentó. Modificó la Constitución, lo intentó y lo logró. Pero cuando lo intentó por segunda vez, no pudo y puso a alguien a reelegirse por él y perdió. Bueno, todo también depende de la coyuntura del momento. Todo depende de la coyuntura del momento. Si la gente entiende que las cosas van bien, los presidentes se reeligen. Lo que pasa es que también, por ejemplo, Hipólito Mejía intentó una relación en un momento, en una coyuntura imposible. Porque Hipólito Mejía asumió el tema de la crisis bancaria y eso tuvo un costo económico terrible. Entonces, definitivamente no era momento para... Un costo económico que se traduce en un costo político para el gobierno de turno que era... Que fue terrible y que no era momento y evidentemente pagó por ello. Porque los políticos tienen que ser lo suficientemente inteligentes maduros para saber cuándo, en una coyuntura, los asuntos les favorecen o no. Y hay veces que se llenan de tanta soberbia que no se dan cuenta. Así es. Mire, Mundo, hay muchas informaciones en el ámbito internacional, pero la que más sobresale en el día de hoy es el resultado del 20 Congreso del Partido Comunista Chino que se inició el domingo de arriba y terminó ayer, domingo 23, en Pekín, la capital china, con la confirmación del presidente Xi Jinping como presidente del Partido Comunista y presidente del gobierno. Porque el Partido Comunista Chino es el gobierno y el secretario general es el presidente. Entonces, en ese complicado mundo la noticia es interesante porque en medio de ese evento que duró una semana Xi Jinping logró con su liderazgo presentar nuevos dirigentes que le van a acompañar durante otro periodo de cinco años para completar 15 y, de paso, el hombre hizo una purga en el partido. Gente que había planteado discurso disidente quedó fuera, llegaron otros dirigentes nuevos y ahí está Xi Jinping como el líder más consolidado en un país de la primera potencia del mundo como es China que solamente está detrás de Estados Unidos en el campo económico y militar, pero muy cerca. Entonces, a ese hombre se le ve desde ya hace un buen tiempo como el presidente más poderoso del mundo porque es una economía creciente, un país obediente y un mundo, por eso le llaman al gigante asiático. La prensa internacional destaca que la primera felicitación que ha recibido Xi Jinping es la del presidente ruso, Vladimir Putin la del presidente de Corea del Norte Kung Kung Un y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro tiene tres elementos comunes esos tres presidentes y es que son gobierno de fuerza y el gobierno que ha aprobado la continuidad en China también es un gobierno de fuerza es decir, que estamos frente a un bloque de presidentes con esas características que gobiernan sus países con mano dura ahí está Xi Jinping por otros cinco años más Bueno, don Freddy a Xi Jinping ya lo comparan con Mao Zedong dicen ya que incluso es más grande que Mao Zedong que es mucho hablar pero, tal y como usted dice ciertamente ha recibido la salutación el apoyo de tres regímenes que son parecidos a la China que son regímenes de fuerza son regímenes socialistas, comunistas como usted le quiera decir que evidentemente le dan espalda a la democracia no obstante ya que Venezuela Cuba y Corea del Norte bueno, no, fue Venezuela Corea del Norte y Rusia y Rusia bueno, Rusia de alguna manera lo había estado hablando también por lo menos los países de Latinoamérica que son de esa izquierda digamos radical deberían también de alguna manera empezar a copiar algo de lo que han logrado primero China y que luego de alguna manera está emulando Rusia en el sentido de cambiar su modelo económico porque China se ha convertido en un país poderoso influyente como usted explicó solo comparado con Estados Unidos fue porque llegó el momento en que reconocieron que había que hacer una especie de híbrido en el sentido de mantener desde el punto de vista político el modelo socialista por el punto de vista económico el modelo capitalista y eso es lo que le ha dado resultado de alguna manera Rusia ha empezado a hacer lo mismo y por eso a pesar de sus dificultades muchas que la tiene desde el punto de vista económico pero también ha habido una especie de restrujimiento de parte de Rusia porque también ha aceptado que la economía centralizada no sirve para nada sin embargo Corea del Norte Cuba Venezuela insisten en mantener ese criterio de ser tanto económico como políticamente comunista o socialista como ustedes quieran decir y son países que se mantienen en el atraso así que deberían de emularlo en todos los sentidos así es mire durante el fin de semana y después de mucho bregar con una situación de inestabilidad social en el área de Santo Domingo Norte del Gran Santo Domingo lo que la gente califica como Villamella y su cruce ocurrieron allí algunos hechos violentos dejaron algunos muertos la protesta la incertidumbre y eso hizo que durante varios días ese pueblo estuviera prácticamente cerrado a partir de su acontecimiento y se reunió el consejo de la policía y determinó intervenir a Villamella a partir del día 3 de noviembre sin embargo el jefe del conglomerado policial que es el ministro de interior de policía Chubasque convocó al jefe de la policía que se llama director de la policía al comisionado de la policía y otras autoridades locales de Santo Domingo Norte como es el alcalde la gobernadora del provincial y los comunitario para llevarle las buenas orientaciones de que esa zona del gran Santo Domingo va a ser intervenida y lo que se va a hacer los locales no reaccionaron de buena forma porque ya el ministro de interior Chubasque había tenido una reunión anteriormente con ellos y les había hecho la misma promesa pero esa promesa no se cumplió y se produjeron los desórdenes que todos conocemos y la situación de incertidumbre que ha vivido en los últimos días esa comunidad de toda manera ojalá que Chubasque el ministro de interior que él dice que no es general para intervenir pero después se desdice y se aparece allá pueda en esta oportunidad cumplirle a los comunitarios de Santo Domingo Norte con devolverle la seguridad a ese conglomerado que tanto la necesita después de haber vivido días difíciles lo que está viviendo Villameya en estos días lo están viviendo otros sectores de la capital del interior del país hay mucha violencia delincuencial hay mucho atraco violencia en el orden del movimiento del narcotráfico en fin eso denominado punto de droga provocan balaceras frecuentemente en diferentes puntos del país y la policía interior y policía el gobierno va a tener que tomar en serio eso porque desde antes de llegar al poder el presidente Luis Abinader tiene manejando el tema y ofreciendo cosas sin embargo poco se ha hecho y la violencia delincuencial el estado de inseguridad ciudadana cada día va a ser en aumento por las declaraciones que dieron varios funcionarios no solamente la semana pasada uno piensa que ya hay muchos funcionarios incompetentes que han tirado la toalla por ejemplo el ministro del medio ambiente dijo cuando hicieron una pregunta que el economista que no sabe del medio ambiente que no le pregunten de eso la pregunta es para qué carajo usted coge esa posición si usted no sabe de eso que no tiene respuesta a los problemas del medio ambiente el director de EDESUR Milton Morrison dijo ah pero a mí también me han aumentado la tarifa el precio de la tarifa eléctrica para alegar o defender el incremento impresionante de la tarifa eléctrica que ha habido en los últimos meses cuando ya el presidente de la república había prometido que ya se iba a quedar sin efecto el incremento de la tarifa eléctrica que está determinado en el pacto eléctrico de cada tres meses como una forma de ir eliminando el subsidio eléctrico y la última perla fue la del CHU cuando dijo yo no soy general y ahora se aparece evidentemente que la gente está perdiendo la fe la confianza en los funcionarios y en el gobierno ¿por qué? porque han hecho muchísimas promesas y no cumplen ninguna lo único que le faltó a esos tres funcionarios fue decir el culpable es el PLD porque ellos para cada justificación de su incompetencia quieren echarle la culpa al PLD raro que no dijeron que a mí aumentaron Morrison le faltó decir a mí me aumentaron la tarifa por el culpable del PLD de que me aumentaron la tarifa porque no he hecho nada en los últimos dos años el PLD no he hecho nada no el PRM o que Morrison y bueno y que cada uno dentro de su justificación no le agregaran el ingrediente de que la culpa la tiene el PLD porque eso es lo que han hecho ha tratado de justificar todas sus incompetencias en el PLD y la verdad que ya la gente no le está creyendo el cuentecito porque lo primero es que no es ni siquiera un corrupto preso o los que están ahí ya lo están sacando ya lo están acomodando entonces la gente está perdiendo la fe y la confianza en este gobierno y eso es peligroso así es señores nuevamente tenemos que hacer la pausa para ver un interesante mensajes comerciales y regresamos y regresamos y regresamos y regresamos y regresamos